De Santiago hacia el este, cruzando el río Dulce, antes del caladito comienza la ciudad. Con sus casitas bajas, sus patios solariegos, macetas con malvones, la vuelta familiar. Callecita de tierra que de tarde se riega, ha venido a besar el alambre en la estación. ¿Cómo olvidar todo eso si es parte de mi vida? Si es parte de mi adolescencia, viví el primer amor. Ay, ciudad de la banda, con fincas perfumadas, venenas arboladas por donde supe amar. Ay, ciudad de la banda, romántica y hermosa, que voy a tener claro, muchacha de este mar. Recuerdo esas tres hadas de olímpico y de tiro, de esos bravos domingos de saliento y de centro. De aquellas serenatas allá por el Villajuana, que nunca terminaban antes de aclarar. ¿Dónde andan los muchachos del trompo y el chubuco, que se hicieron tus barras, tu giro y yo? Hoy cuando se encendieron dos almas en mis cienes, mis ojos se merecen por la recordación. Ay, ciudad de la banda, por fincas perfumadas, venenas arboladas por donde supe andar. Ay, ciudad de la banda, romántica y hermosa, mi amor, yo te declaro, muchacha de este mar. Ay, ciudad de la banda, romántica y hermosa, mi amor, yo te declaro, muchacha de este mar.